Vamos a dar lectura usando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice, Versículo 1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentera y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. De nuevo, yo quiero que vives conmigo y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigieren y a los que te maldigieren, maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Puede tomar asiento en esta preciosa tarde. Mientras levanto una oración a Dios, Eterno Dios, Poderoso y Grandioso Eterno Dios, ruego, Señor amado, que tú pongas tus palabras en mi boca y que puedas sembrar esta semilla en el corazón de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Dios mío, te pido, Señor, que esta tu palabra caiga cual lluvia y que pueda hacer producir la tierra seca. Pueda hacer, Señor amado, que pueda abundar en hierbas, en pastos nuevos y que crezca un nuevo deseo en el corazón de alegrar y ser, como dice tu palabra, bendición. Padre, pongo esta tu palabra en tu presencia y en presencia de mis amados. Para que seamos a través de ella edificados en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Yo quisiera hablarle en la Biblia. En la Biblia hay cosas tan maravillosas en Dios. Hay mensajes estratégicos de parte de Dios. hay códigos metidos en la palabra de Dios. Y el código que hoy quisiera abrir delante de su presencia se llama el código Baruch. El código Baruch. Fíjate conmigo el código Baruch. ¿De dónde sale la pastora esa palabra de este Baruch? Bueno, simplemente Baruch es la palabra en hebreo bendición. Es el código de la bendición de Dios. Note usted que cuando Dios llama a un hombre cuando Dios llama a una mujer cuando Dios llama a un joven quiero decirle que no todas las personas poseen este código divino llamado el código Baruch. hay personas que llevan sobre sobre de ellos una marca y esa marca es el código divino llamado el código de la bendición de Dios. ¿Quién era Abraham? Abraham no es nada más y nada menos que ese sobrino descendiente de quien de Noé unos aleluya pueden estudiar la historia de este varón que lo quiere decir es nieto de Noé y dice algunos que estudian la Biblia que Dios había llamado a los hijos de Noé para poder llevar este código de bendición note usted que esta palabra de bendición dice algo muy interesante dice haré de ti una gran nación este código también dice y engrande te bendeciré y engrandeceré tu nombre amén y dice y serás bendición gloria a Dios amado hermano cuando Dios le pide a Abraham le dice Abraham le dice Dios sal de tu tierra y deja tu parentela déjala allí ahora la pregunta por qué muchas veces Dios quiere que cuando Dios llama a un escogido llama a una persona para que le siga le pide ¿sabes qué? cuando hablamos de tierra escuchen bien amados hermanos cuando hablamos de tierra estamos hablando de culturas cada uno de nosotros procedemos de diferentes lugares amén Abraham Abraham vivía en una ciudad llamada Ur así mismo como usted oye Ur de los calderos y ese lugar hermano no era el lugar como quien decirle el mejor de los lugares aquel era un lugar fuerte era un centro de adoración pagados era un sitio donde culturalmente adoraban a muchos dioses a los dioses que ellos creían que era un lugar para ellos que ellos no adoraban pero Dios tiene un plan maravilloso Dios tiene un plan por encima de todos los planes de los hombres y Dios dijo voy a hacer una gran nación de todas las naciones que hay en el mundo dijo Dios yo quiero tener una nación para mí oiga bien cuántas naciones hay en el mundo hay muchas naciones a ver dónde está la nación de Honduras aquí levanta su mano hay solamente dos años cuántos son los hombres hay aquí a ver miren hay muchos hombres ¿cuántos de República Dominicana hay aquí? hay una tienen que orar para que vengamos hermanos dominicanos ¿cuántos hermanos de México hay aquí? mira wow aleluya ¿cuántos hermanos de Guatemala hay aquí? wow santísimo ¿cuántos hermanos de Ecuador hay aquí? miren aleluya ¿cuántos hermanos de Argentina hay aquí? se me queda se me queda alguna nación por ahí el Salvador ¿cuántos hermanos del Salvador hay aquí? ahí me cogieron ¿verdad? ahí me cogieron aleluya pero dentro de todas las naciones que hay en la tierra todas las naciones amén de los anglosajones de los de allá de Europa de los de aquí de América de los de los que viven en las islas aleluya de todas las naciones amados hermanos Dios dijo voy a hacer para mí una sola nación y por qué digo esto porque la Biblia dice que él tomó de diferentes pueblos para ser solamente un pueblo usted sabe que al venir a Cristo usted ya ya no es importante decir yo soy argentino no ahora nosotros somos de la nacionalidad de la nueva Jerusalén las ciudades santas de Dios amén esto no significa que usted tiene que perder su nacionalidad como tierra no pero usted tiene una mejor ciudadanía dice la palabra de Dios es el ser ciudadano de la nueva Jerusalén ¿cuánto me van siguiendo? quisiera que preste atención no se distraje cuando vemos nosotros el llamado a Abraham Dios le dice haré de ti una no le dice mucha haré de ti una gran nación y esta gran nación va a ser conocida porque lleva la marca lleva un sello que no tienen las otras naciones ¿cuál es el sello que lleva esta nación este pueblo? es el sello llamado el sello Baruch que significa el sello de la bendición de Dios y usted me va a decir ¿será importante llevar ese sello de la bendición de Dios? claro que sí porque hermanos hermanos miren lo que dice en el versículo alabándose al nombre de Jesús miren lo que dice en el versículo gloria sea al Señor allí dice tres ¿por qué es tan importante llevar el sello de la bendición de Dios? nosotros hemos crecido en culturas donde nosotros hemos oído hemos visto a nuestros parientes a nuestros padres a nuestros tíos a nuestros primos a nuestros amigos hemos visto que ellos acostumbraban a maldecir ¿usted ha escuchado alguna vez eso? ¿usted ha visto muchas veces? hay personas que por naturaleza son dice la Biblia maldicientes ellos maldicen a Dios ellos maldicen a los hombres ellos maldicen a todo el mundo y hay culturas que son culturas que maldicen pero ¿saben qué hermanos hermanos? la nación que Dios ha escogido para él lleva un sello y dice que es el sello de la bendición bendición y el código de bendición que reposa sobre un hijo o una hija de Dios es el código que lleva esta promesa y yo quiero que usted la marca en su Biblia porque mucha gente dice esto es para el pueblo de los judíos no hermano la palabra de Dios dice que nosotros al venir a Cristo pasamos a ser hijos de Abraham aleluya por la fe somos hijos de Abraham y la promesa que se le hicieron a Abraham está hecha para cada uno de nosotros también por lo tanto si nosotros somos hijos de Abraham esta promesa es para cada uno de nosotros ¿cuál es la promesa? vamos a verla en el versículo 3 el versículo 3 dice bendeciré a los que te bendijiesen usted ve y que es lo que dice y maldeciré a los que te malditan o sea en otras palabras usted se convierte en una persona que lleva un toque especial de Dios si una persona viene y te dice Dios bendiga a José pero como José es un hijo de Dios lleva este sello de bendición ¿qué es lo que va a pasar? esa bendición que usted está dando a José esa misma bendición que usted recibirá ¿cuánto me va al siguiente? ¿por qué Dios puso este código para que nosotros aprendiéramos a bendecirnos entre nosotros para que nosotros podamos soltar la maldición y aprender a bendecir al ser humano ¿pero qué pasa si viene alguien y maldice a José y José es un hijo de Dios? ¿usted cree que esa maldición va a caer sobre José? ¡no! esa maldición no caerá dice rebotará en José y se volverá ¿a quién? a esa misma persona siempre recuerdo aquel hecho que llegó a ser muy popular internacionalmente hablando de aquel quien fuera en vida el presidente de Venezuela llamado Chávez Hugo Chávez y recuerdo a aquel que en una oportunidad mientras estaba al frente de unos periodistas se le preguntó acerca de la nación de Israel y él abiertamente gritó y él con una fuerza y un odio total dijo maldito sea Israel y él dijo lo maldito desde dentro de mis extrañas escuchen bien lo que dijo este hombre él dijo que maldecía al pueblo de Israel y que lo hacía desde dentro de sus extrañas no pasó una semana y se le declaró en el cuerpo a aquel hombre un cáncer mortal ¿por qué? ¿cómo fue? ¿qué sucedió? la misma maldición que él mandó a Israel rebotó y vino a caer ¿de dónde? a él mismo él lo dijo que desde adentro de sus extrañas él maldecía y en dentro de sus extrañas se desató aquel poderoso cáncer que aunque él fue a la isla de Cuba a pedir ayuda para que le hicieran porque usted sabe que dentro de la isla de Cuba allá en Cuba hay una tecnología médica muy interesante y él fue a Cuba a buscar ayuda pero no no pudieron hacer nada y los hombres decían que Hugo Chávez estaba vivo y ya Hugo Chávez encerrando había muerto hay un código amado hermano que nosotros no podemos violentar y es el código que tienen todos aquellos que vienen a Cristo cuando usted entrega su corazón a Cristo este código pasa a formar parte de su vida cuando lo dicen amén si usted no lo sabía aprenda hoy día así que mucha gente le tiene terror a las maldiciones mayormente en nuestros países como mayormente yo no sé si en su país pero en mi país había grupos que le llamaban los grupos de los gitanos quien sabe una vez luchado a los gitanos esos grupos que andan por ahí y esos gitanos acostumbraban a que cuando usted le hacía algo acostumbraban a maldecirlo y déjeme decirle que muchas de las maldiciones de estas de los gitanos mucha gente decía Juan que eran malditos y cuando esa gente llegaba a esos pueblos a esos lugares y ellos se instalaban allá en su carpa en aquel lugar la gente decía mira no le hagan nada a esa gente porque esa gente maldice y esas cosas que llegan y la gente tenía como miedo a esa maldición pero nosotros sabemos que en realidad hay de que temer cuando la persona no tiene a Dios cuando las personas no tienen a Dios en su corazón en su vida usted tiene que tener miedo si tenga ¿por qué? porque las maldiciones llegan alabadas el nombre de Jesús lo único que nos hace a nosotros inmune a las maldiciones es tener a Cristo en su corazón es tener en su vida esta marca que se llama el código de la marca Barú usted tiene la bendición de Dios y como yo digo que en la presencia de Dios todo lo que Dios tiene diga conmigo todo lo que Dios tiene desde luego diga todo lo que Dios tiene es bendito Dios no tiene nada maldito entonces como usted tiene a Dios en su corazón que usted posee en su vida la marca más fuerte tiene a Dios la fuente de la bendición en su vida y todo aquel que quiera maldecirlo a usted es como querer maldecir a Dios y todo lo que venga a su vida rebotará porque Dios está dentro de usted no le tocará no tocará su vida no tocará su familia no tocará su hogar no tocará a sus hijos ¿por qué? porque Dios está con usted aleluya es que la bendición que Dios le puso a sus hijos yo quiero que en este día usted aprenda esto porque usted cuando salga por esa puerta yo quiero que usted salga caminando como una persona verdaderamente que tiene este este sello de Dios que diga soy bendecido de parte de Dios soy una bendecida de parte de Dios no importa lo que el mundo diga no importa lo que las circunstancias te digan usted tiene que estar seguro que hay una promesa de Dios aquí y dice yo bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan por lo tanto cuando usted caminue a donde usted quiera que vaya si hay una persona que se atraviesa en su camino y le dice Dios te bendiga usted sorría y le diga Dios te bendiga ¿por qué? porque será bendecido y si hay una persona que se te cruza un día en tu camino y dice mira te anda aguántate o te insulta o te dice usted mira y le dice Señor tenga misericordia de esa persona porque de la misma manera será medido y será tratado alevándose el nombre de Dios el código de la bendición es algo muy importante saber entenderlo en la vida toda persona que pase por tu vida y te haya abastecido de una o de otra manera esa persona estaba maldicionada si tú estás en Dios alabado el nombre de Jesús ahora este código de bendición no es un código limitado a una persona la palabra de Dios dice y en ti de nuevo diga conmigo y en ti será bendita todas las familias de la tierra por eso que cuando usted va al libro de los hechos en el capítulo 16 en el versículo 30 a ver si nos puede si nos puede poner nuestro hermano allá hechos capítulo 16 verso 30 usted va a ver la manifestación del código Marú aleluya y sacando lo les digo señores miren esto es la historia de aquel de aquel hombre que era carcelero y cuidaba al pueblo de Dios a los que estaban allí no vivos a los que estaban allí metidos presos a Pablo y a Silas cuando Pablo y Silas oraban de noche miren los habían golpeado a Pablo le habían dado una vela hermano a Silas lo habían dado una vela le habían golpeado y después lo vinieron en la prisión ¿sabe por qué? porque ellos estaban predicando la palabra de Dios no lo estaban metiendo porque andaban rubando sino porque estaban llevando el mensaje poderoso de Dios y lo metieron dicen los ataron los encadenaron aquí en la prisión ¿y sabe qué hicieron aquellos hombres todos golpeados? aquellos hombres podían haber dicho oye Silas ¿verdad? como que nosotros tuviéramos que cambiar de oficio ya dejando esto porque mira lo que nos pasa por andar hablando de Cristo ¿qué te parece si nosotros dejamos esto? no ellos no dijeron nada de eso dicen que hayan golpeados y atados dicen que ellos comenzaron a cantar y me imagino que cantaban canciones y hacían oraciones y dicen que los presos que estaban allí también comenzaban a escuchar imagínense lo que había en el corazón de aquellos presos diciendo ¿cómo es posible que estos hombres golpeados y atados están cantando y cantándole a Dios en aquel momento dice que vino un terremoto usted sabe la historia vino un terremoto se sacudía el nacimiento de la cárcel las puertas de todos se abrieron y las cadenas se escayeron de sus manos eso es un milagro poderoso alabado al nombre de Jesús inmediatamente cuando aquel hombre el carcelero está viendo esa situación él sabe que si un preso se le escapaba a él él tenía que morir pero como él va y se imagina y ve todo aquello que él pensaba ver las puertas abiertas él pensaba se me han ido todo así que antes que vengan y acaben con mi vida me voy a a quitar la vida de un niño y él dice que iba a sacar allí su espada para quitarse la vida y sacándolos y se les dijo después de que bueno ayer momento dice que él iba a matarse pero Pablo le dijo no te hagas inundar ya no te hagas inundar todos estamos aquí nadie se ha ido entonces él le pidió por favor que salieran afuera el carcelero y sacándolo les dijo el carcelero les dijo a Pablo y a Silas le dijo señores que debo hacer que debo hacer para ser salvo dígan conmigo cual es la pregunta que tiene que debo hacer para ser salvo sabe como el que tiene el código de bendición de la vida de un hombre cuando un hombre es salvo si usted no ha entregado su vida a Cristo si usted no ha dado su vida a Cristo si usted no ha reconocido que es un pecador y le ha entregado su corazón a Cristo usted todavía no tiene ese código de bendición el código de bendición entra a la vida del hombre a la vida del hombre cuando el hombre le abre su corazón a Dios para que Cristo pase a morar en el corazón alabado sea el nombre de Dios entonces el hombre lo primero que dice que le dice que debo hacer para ser salvo y no de la respuesta que le da y ellos le dijeron ¿qué le dijeron a Dios? cree en el Señor Jesucristo y serás salvo escuche bien le dice y serás salvo tú y tu casa me los dice a Dios usted ve cuando uno le entrega el corazón a Cristo le está abriendo la puerta a toda su casa para que para que este código de bendición entre también a su casa si el hombre viene y entrega su corazón esta bendición tocará la vida de su esposa y de sus hijos de sus miedos si la mujer si la mujer abre su corazón y así es que este código de bendición porque la promesa dice y en ti serán benditas todas las familias de la tierra alabado el nombre de Jesús yo le hago una pregunta querido amigo en esta tarde querido hermano usted le ha dado su corazón a Cristo le ha dado su corazón a Cristo usted le ha dado su corazón verdaderamente a Cristo porque déjeme decirle cuando el hombre viene a Dios siempre el hombre tiene una petición para Dios siempre le gusta pedirle a Dios ¿a cuánto le gusta pedirle a Dios? yo soy fanático con eso y nos gusta pedirle a Dios pero usted alguna vez ha oído en la Biblia que hay una parte donde Dios le pide algo vamos a ver que le parece si vamos al libro de Proverbios en el capítulo 23 versículo 26 vamos a ver que es lo que Dios le pide al hombre vaya conmigo que dice la palabra de Dios Proverbio 26 23 perdón 23 26 alabado sea el nombre de Jesús ¿cuánto me va siguiendo? amén gloria a Dios ¿qué dice aquí el libro de Proverbios? a ver le ha dado conmigo ¿cómo dice? dame pero todos juntos vamos todos juntos a ver ¿cómo dice? dame hijo mío tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos ¿quién es el que está pidiendo allí? Dios ¿y qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros los hombres? el corazón pero cuando nosotros hablamos del corazón y quiero marcar hacer un paréntesis en esta parte porque muchos de los hermanos ya saben lo que significa corazón en la Biblia pero hay personas nuevas entre nosotros y permítanme tenga la bondad y la paciencia de poder recibir esta enseñanza una vez más cuando la Biblia habla de corazón no está hablando de este músculo que bombea sangre corazón en la Biblia significa tu mente significa tu mente cuando Dios dice hijo mío dame tu corazón lo que Dios literalmente está diciendo dame tu mente yo quiero tu mente o sea lo que Dios apunta no es aquí al pecho sino Dios apunta a tu casa le está diciendo dame tu mente ¿por qué será que Dios tiene mi mente? porque el código Baruch Dios no lo pone en cualquier parte del cuerpo sino lo pone en la mente de sus hijos lo pone en su cabeza pastor ¿cómo es eso? ¿quiere que se lo demuestre? ¿por qué dice la Biblia dame tu corazón? ¿dónde es que nosotros recibimos el sello de Dios? el sello de Dios se recibe en la cabeza por eso nuestro enemigo Satanás el Señor no reprende el otro él es un imitador y él también dice que hay que ir a poner un sello en la cabeza porque todo lo que Dios hace a él le gusta imitar él no es él no es creador de nada solamente es un imitador es más si usted ve alabado sea el nombre de Jesús lee la Biblia usted encontrará eso ahora ¿qué dice pastor? ¿qué es lo que dice hermano? dice que Dios nos pide ¿qué? el corazón ahora la pregunta ¿para qué Dios pide nuestro corazón? para poner un sello llamado Baruch significa el sello de la bendición ¿cuánto quieren tener este sello? ok vayamos al libro entonces vayamos al libro de Hebreo en su capítulo 10 versículo 15 vamos a ver por qué Dios pide nuestro corazón nuestra mente vamos a ver qué dice la palabra de Dios a ver 10-15 del libro de Hebreo ¿qué dice? y nos atestima lo mismo o sea hay un testigo aquí de lo que estamos hablando hay un testigo aquí presente de lo que estamos hablando ya vamos a ver ¿quién es ese testigo? dice la Biblia el Espíritu Santo de Dios nos atestima lo mismo escuchen bien ¿cómo es que Dios va a hacer? ¿cómo es que Dios va a poner ese código de bendición en nuestra mente? escuchen dice y nos atestima lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho después de haber dicho Dios lo dijo primero ¿cómo lo va a hacer? vamos a leer lea conmigo este es el pacto que haremos con ellos después de aquellos días dice quién o sea el Señor Jesús es el que lo dice voy a hacer un pacto con ellos y ese pacto va a ser sellado y el sello va a ser se llama bendición aleluya y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor ¿cómo lo va a hacer? pondré mis leyes ¿en dónde? en sus pasos no aquí sino aquí no aquí no aquí Gracias.